Mira este video hasta el final si quieres vivir una vida nueva y mejor. Y espero que se lo transmitas a las personas que conoces y les ayudes a vivir una nueva vida también. Comencemos ahora. Hagamos funcionar nuestro negocio de distribución en todo el mundo a través de internet. Sin capital, sin tiendas para vender y sin inventario de los productos. La distribución es un negocio que conecta a productores y consumidores para comprar y vender productos. De hecho, la mayoría de la gente hace distribución. Todos los servicios como YouTube, Instagram, influencers son en realidad distribución también. La industria del automóvil en la que trabajé durante 27 años también es distribución. La distribución es una parte importante de nuestras vidas. Llegué aquí en México en julio de 2015 y he estado viviendo aquí hasta ahora, ya casi 8 años completo. Vine aquí por un trabajo en Volkswagen, pero ahora estoy jubilado y tengo mi propio negocio. Es el negocio de distribución de Atomy. Atomy es una empresa coreana de distribución multinivel. Soy una persona que odiaba las empresas de distribución multinivel porque he visto muchos de mis amigos quebrar haciendo negocios de varios multiniveles. Pero eso es lo que estoy haciendo y estoy tratando de obtener la libertad financiera a través de ello. Es una situación irónica, ¿verdad? Atomy se convirtió en la décima compañía de mercadeo en red más grande del mundo en solo 13 años. La tasa de crecimiento es asombrosa en comparación con lo que otras empresas suelen lograr en 40 a 70 años. Entonces, ¿cómo es posible como tan 13 años? ¿No tienes curiosidad? Vamos a ver, unas 200 empresas más o menos multinivel en todo el mundo tienen ventas anuales de 18 mil millones de dólares. Suena como una gran venta, pero mira, Amazon tiene 52,4 mil millones en ventas anuales. Walmart, 61,1 mil millones de dólares por un año. Y imagínate, 200 empresas total no puede superar una empresa como Amazon Walmart. Es un muy pequeño mercado. Atomy inició un negocio de distribución para competir con ellos, Amazon Walmart. Ellos son nuestro competidor. Es bastante posible si ofrece productos buenos y baratos y crea una nueva distribución que distribuya las ganancias a los consumidores. Creo que esto es bastante posible. Entonces, ¿por qué elegir una empresa multinivel? Atomy, ¿sí? Ustedes quieren escuchar. Primero, ¿por qué el producto es bueno y barato? En el negocio de la distribución, esto es realmente importante. Y no debe ser un producto especial, ¿ok? Sino un producto ordinario que todas usan todos los días. Es normal. Productos. Aquí Atomy Página Web tiene más de 40 mil productos. Ustedes pueden ver una multinivel empresa tiene como tan varios productos. No, ¿verdad? Si es así, los consumidores seguirán recomprando. Y si es así, las ventas seguirán creciendo. Segundo, ¿por qué se suponía que no debía vender un producto? Realmente odio las empresas que tienen que dejar ganancias vendiendo productos, ¿verdad? Y ni siquiera puedo vender el producto porque nunca he vendido un producto antes. Y abrir una tienda y vender productos es un negocio que no puede crecer de forma sostenible. Además, es difícil visitar personas y vender productos. ¿Por qué? Los resultados que obtengo al invertir mi tiempo son muy pequeños. Además, ¿por qué no puedes vender productos hasta que mueras? En tercer lugar, Atomy ha eliminado todas las malas condiciones que tienen las empresas multinivel. No hay cuota de membresía. No hay cuota de membresía anual. No hay compra francesa todos los meses. No puedo entender por qué las empresas multinivel hicieron estas reglas y nadie ha podido explicarlo. Puede ampliar su mercado uniéndose a sus miembros en unos 70 países internacionales de todo el mundo. Es un gran beneficio. Finalmente, la única riqueza que tenemos es la gente que no conozco. Es un negocio que recomienda productos Atomy a esas personas y las convence de consumir productos buenos y baratos. ¿Por qué es su beneficio para consumir nuestros productos de Atomy? Creo que puedo hacer algo como esto. Debido a que los productos de Atomy son realmente buenos y baratos, estoy seguro de que a otras personas también les gustarán. Hay una cosa que quiero decirte. Somos seres humanos que consumimos productos a lo largo de nuestra vida, ¿no? El consumo es deuda, obvio, porque nuestro dinero se ha ido a Dios. Sin embargo, ¿qué harías si pudieras ganar dinero mientras consumes? Este negocio no es para mí, es para nosotros. En otras palabras, es un negocio para los consumidores. Mi objetivo es lograr la libertad económica a través del consumo. No es un ingreso que tengas que trabajar para ganar dinero. Mi objetivo es ganar dinero, aunque no trabaje. Quiero darte esto a ti también. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer es esto. Es crear un sistema de distribución que conecte a personas de todo el mundo. No hacemos un sistema, pero Atomy es un sistema que usamos gratis. Por eso hacemos lo que hace que la gente consuma productos buenos y baratos. Estas cosas no requieren grandes cantidades de capital. Es un sistema que se puede hacer lo suficiente con nuestro tiempo y esfuerzo. Los puntos se generan cada vez que nuestros miembros de todo el mundo compran un producto y lo vuelven a comprar. Estos puntos se convierten inmediatamente en dinero y llegan a nuestro banco. Los ingresos se crean incluso cuando estamos durmiendo. Esto es lo que hace que los verdaderos ingresos de pensiones a través del sistema, o sea, ingreso pasivo, ¿verdad? Si quieres ayudar a las personas que conoces, que no tienen trabajo ni esperanza en la vida, por favor, preséntame. Intentaré darles una nueva vida. Tengamos éxito usando Atomy como una herramienta para crear nuestra familia feliz. Agradecer. Atomy como una herramienta para crear una herramienta para crear la familia feliz. Gracias.